El segmento de con Pau, 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 Zona Digital. ¿Y cómo es el día de hoy? Tú me dijiste que iba a hacer algo así, ¿cierto? Es así, suá, suá, porque es un corazón que estamos pintando. Claro, porque es el mes de los enamorados. Exactamente. Y bueno, vamos a arrancar, amigos, con Zona Digital. Y bueno, déjenme decirles que Ana María Polo, del show Caso Cerrado, y úsalo para mi productora que conocemos desde hace años, Lisa Esquiadas, pidió disculpas, ¿no? Así es, pide disculpas a los boricuas por asegurar que en Puerto Rico venden a sus hijos por necesidad. Fue un comentario que ella realizó en su programa y obviamente los puertorriqueños se sintieron ofendidos, pero ya, pidió disculpas y toda la información la puedes encontrar en holacidad.com. Claro, bueno, ese sitio tiene de todo. Muchísimas gracias a toda la gente que se mete y que se registra. Ya somos bastantes, la verdad. Y ahí también van a encontrar lo del presidente de México, Enrique Peña Nieto, y el de Estados Unidos, nuestro presidente, bueno, tu presidente, Donald Trump. ¿Creo que es el tuyo? No, es el tuyo. No, para nada, ni el mío ni el tuyo. Bueno, como tú decías, los dos presidentes enfrentados por el muro y tanta controversia que han dado, pues ahora posan juntos en el Museo de Cera en México. ¡Guau! ¿Los dos presidentes? Así es. Y quedaron bien, porque yo vi a Gaby Calderón en el Museo de Cera y nada que ver, ¿eh? No, no quedó parecido. Nada que ver, no. ¡Guau! Pero mira, cambiando de tema, sabes que también puedes encontrar en holacidad.com acerca a los famosos que no sabías los que fueron refugiados en este país. Es súper interesante, los puedes encontrar en la página. Me imagino que un famoso refugiado, ¿quién sería? Gloria Estefan. Por ejemplo, yo también. Tú también. Oye, ¿qué te iba a decir? Pues sí, estamos aquí, ¿no? Así es. De otra manera, pero estamos aquí. Bueno, y Ricky Martin, perdón, Ricky Martin, ¿qué pasa con Ricky Martin? Mira, Ricky Martin. Bueno, no digo marketing porque... Tiene bastante marketing, ha sabido manejar muy bien su marketing, eso es cierto. Bueno, Ricky Martin está consciente de la situación que enfrentan miles de inmigrantes. Entonces, personas de la comunidad latina, ante las reformas que ha tenido Donald Trump, que ha realizado en los últimos días como presidente de los Estados Unidos, pues él, el cantante, ha expresado su apoyo total y asegura que hay una manera muy sencilla de levantar la voz en contra de estas medidas. ¿Y sabes cuáles son? ¿Cómo levantó la voz él así como...? Las redes sociales. ¿Ah, sí? Sí, claro. ¿Así le dijo? No se dejen. Nada más, ¿sí? No, no de esa manera, pero él siempre dice que las redes sociales es la mejor manera para que tú apoyes y hagas tu opinión. Ya saben, amigos, holacidad.com. Mira, ¿qué? ¿Sabes qué? ¿A ti qué te encanta ir a estos sitios, a esos restaurantes deliciosos? Me encanta, sitios raros. ¿Sí? Yo sé. Atracciones, diversiones y todo eso. ¿Qué pasó? Bueno, en el blog de Vida y Estilo puedes encontrar una dieta mediterránea que te ayudará con la depresión severa si algún día... ¿Será el couscous? ¿Te gusta el couscous? Me gusta, sí. Es de morocco. ¿Te gusta el hummus? También. También es rico, ¿no? Con unas dietitas, ¿no? Puro garbanzo. ¿Te gustan las hojitas de árabes? ¿También? Sí, algunas árabes, no sé cuáles son sus nombres, pero sí he probado bastantes y son muy ricas.